Muy buenos días, con mucho gusto Gastón Isaguirre, para toda la amplia audiencia de Radio Total en Concepción del Uruguay y toda la amplia zona de cobertura que sintonizan Radio Total. Como de costumbre y el mayor agrado, para toda la audiencia de Total, le vamos a dar a conocer, en primer lugar, los datos del tiempo de ayer domingo en Urdinarraín, región y zona, tomados en la Estación Meteorológica Hidráulica de la Municipalidad de Urdinarraín, base de datos Servicio Meteorológico Nacional. Les recordaré, ayer domingo, en Urdinarraín, la mínima fue 3 grados 9 décimo a las 7 y 14 minutos. La máxima de ayer fue 15 grados a las 15.31 minutos. El viento ayer domingo, en Urdinarraín, sumó 20 kilómetros cuando el reloj marcaba 11.33 minutos. La sensación térmica mayor de ayer, 14 grados una décima a las 14.23 minutos. Y ahora vamos al pronóstico para hoy lunes, a los datos del pronóstico para hoy lunes. Hoy lunes, cómo nos está tratando el tiempo nublado, abundante nubosidad por momento. Les comento que en la madrugada acá hubo algunas llovinas muy débiles y muy aisladas, nada de significativo, pero fue producto de mucha nubosidad baja. Para hoy se espera en la mañana muchas nubes, poco sol, frío, mínimas 6 grados, máxima 17 grados. Puede haber nuevamente alguna inestabilidad y esto lo hace la abundante nubosidad, repito. Y de tarde y de noche nubosidad, poco sol y no se descarta que se repitan inestabilidades débiles y aisladas en la tarde de hoy lunes. Ahora veremos la actual temperatura de hoy lunes en estos momentos en Urdina Rhein. En estos momentos el termómetro en Urdina Rhein marca 5 grados 8 décimo. El viento 5 kilómetros oeste, sensación térmica 5 grados 8 décimo. La humedad actual 80%, presión barométrica 1.012 decimals 7. Repito, hoy lunes tuvimos alguna inestabilidad débil y aislada, pero en este momento solo hay abundante nubosidad. Hoy lunes el sol salió 7 y 11 minutos, se ocultará 18 y 37 minutos. La luna en creciente saldrá 9 y 32 de la mañana, se ocultará. Luego en la noche 22, 29 minutos. Y ahora veremos cómo viene mañana martes. Mañana martes muy frío, con heladas, pero buen tiempo, mínima 5 grados, máxima 15 grados. Viento oeste, de mañana soleado y de tarde bastante nubosidad. De tarde algo nublado y bastante sol. Y poco sol, quiero decir. El miércoles mínima 6 grados, máxima 15 grados, viento oeste. Viento oeste, bien de mañana y algo nublado y mezcla de sol y nubes. De tarde bastante nubosidad, vuelvo a repetir. Para el día jueves muy frío, heladas mínimas 5 grados, máxima 14 grados. Viento oeste. De mañana poco sol, muchas nubes y de tarde aumento nuboso. Para el esperado día viernes mucho frío, mínima 6 grados, máxima 13 grados. Muy frío, heladas, viento sureste y este. Nubosidad, poco sol. De mañana y de tarde mayormente nubes. Para el esperado día sábado, muy frío, viento sureste, mínima 12 grados, máxima 15 grados. Heladas. De mañana nublado e inestable, como ya lo veníamos comentando anteriormente. Y llovizna por la tarde en la región. Se complica el sábado 7 de septiembre con lloviznas aisladas en la región. Esto perjudica los programas al aire libre. El sábado, como lo veníamos comentando anteriormente, en otras salidas por radio total, era inestable y se está cumpliendo. Y para el día domingo, siempre con muchas actividades, también el domingo inestable, posibles lloviznas, complicado el domingo 8 de septiembre, viento sur, chaparrones y lloviznas aisladas, más que nada en horas de la tarde del día 8 de septiembre. Como lo decíamos, sábado y domingo 8 de septiembre, tiempo complicado, lo cual está perjudicando las tareas preparadas al aire libre. Cualquier pregunta que tenga el director de radio total, señor Izaguirre, con mucho gusto para toda la amplia audiencia en Concepción del Uruguay, pero también en toda la amplia zona que sintonizan las ondas de total, con mucho gusto le vamos a responder desde Urdinarreina, estación ideálica de la municipalidad. Bueno, no, no hay demasiadas preguntas, simplemente esperar las temperaturas de la llegada de la primavera, aunque no sorprendería que la primavera sea con temperaturas de invierno, digo, por cómo se viene presentando este 2019, ¿no? Sí, por ahora la primavera no se muestra como primavera, sino por ahora se muestra con unas entradas frías, con este aire frío, que puede ser aire polar frío si se prolonga hasta el domingo, pero luego va a repuntar, se está esperando que repunte temperatura y también las lluvias en nuestra zona. Bien, Eduardo, buena semana, ¿eh? Lo mejor para ustedes. Farmacia Social Mutual Bancaria Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería Al servicio de cada asociado Galarza 449-4232-22 Farmacia Social Mutual Bancaria Más servicios para cada asociado 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 ¡Gracias!